En Toyota Laredo, compre o rende un nuevo Camry por solo 10 dólares que un nuevo Corolla. ¿Escucharon bien amigos? Usted puede comprar un Camry por solo 10 dólares más que el precio de un Corolla. Por solo 10 dólares más. O arrenden un nuevo Camry por solo 10 dólares más por mes que un Corolla. Vengan hoy y paguen solamente 10 dólares más que un Camry en un Corolla. En Toyota Laredo no queremos su dinero, queremos su negocio. ¡Gracias!